Bienvenidos, estamos en Red Dead Redemption 2 y voy a continuar el gameplay donde lo dejamos, acabamos la misión con Sean, de quemar los plantillos de tabaco de los Grey, me dejaron algo aquí, voy 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 voy, la misión es ahí con Dodge, por eso me está hablando, ¿qué es? aceite para las armas, si, yo creo que fue Sadie, me quiero Dodge, ¿qué pasa ahora? creo que soy, es más una leve transpiración, lo que escuchó y con quien habló, ¿qué es eso? You're a Charles, Es que a la madre a fue la madre que ella sigue haciendo, ¿qué es eso? ¿Qué dice Charles? Charles, te necesito para un poco de negocio en la ciudad. Vamos, ok. Chica, nunca lo había visto vestido así el güey. A Charles nunca lo había visto vestido así. Es la primera vez. Le da unas palmas al cabello. Cabalga la ubicación de Trollani. ¿Dónde está algo ahí? Ah, estaba por el perista, sí es cierto. Se estaba quedando ahí. En uno de los trailers. Trollani. Trollani, sobre estos bautistas que vienen por nosotros. Espero que pueda decirnos quiénes son o dónde vienen. ¿Quiénes son de dónde vienen? Y tú eres deputados ahora. Algo así. A la vez que nos ponemos ojos a ese fulgur de un sheriff que se ejecuta esa ciudad, sabía que el Dutch iba a jugar a él como un cabello. En la rueda de un montón de los lujos, trabajando para otro. Interesante. Es que andarse de un playerista. Así que, el espíritu parece bueno. En el nuevo campo, quiero decir. Tenemos un espacio entre nosotros y ese malo ahora. No he visto más Pinkertons durante un tiempo. Hay estos bautistas, por supuesto. Pero el Dutch no se ve demasiado preocupado. No puedo creer que todavía vienen después de nosotros. No nos quedamos con el dinero. Sí, pero ellos no saben eso. Trollani. Solo lo conocí un poco de veces, pero él es... Es un tipo extraño. No te preocupes. Es solo una cucaracha bien vestida. Pero él se encuentra en las nubes y las cronias, y el resto de nosotros no. Solo tenemos que encontrarlo antes de que se despegue de nuevo. Sí, estaba viviendo ahí, pero donde está el perista. El perista de Rhodes. Entra la caravana de Trollani. Fue una ventana de Trollani, que era la ventana de Trollani. ¿No? El perista de Trollani. Me parece que la gente seota aquí primero. Deine a Trollani. Eso parece... Porque no era una llamada social. Inspeccionar la casa. Compañía minera de Tacitus Kilgore. ¿Ves algo allí? No tiene nada que ver. Acción de la mina. Esta comida no se tocó. Parece que se ha quedado en un rato. ¿Qué piensas? Brilla aquí. Charles con el arma en la mano. Cuidándome de la espalda. No. Esa rinconera. Aceite de víbora. Nada. Se metió él. Manzana. Cuchillos. Sangre. Esto no es bueno. Esto no es bueno. Y un rastro hacia aquí. Todavía no. Hay un rastro. Hay un rastro. No esperaba ver a Trelawney estar en aquí. ¿No? Normalmente se escamó en el mejor hotel en la ciudad. ¿No? Cuando yo y Javier fuimos con Trelawney para encontrar Sean. Después de la fight de bar. Yo le juro, él habló toda la manera. Y nunca le decía una cosa. Pensé que sabías. Ese es su talento especial. Tal vez 20 kilómetros por ahora. Bueno. Podemos arrastrarlos así. Si necesitamos. Depende de cuánto quieres. Podemos encontrarlos. Sí. Todavía no estoy seguro de eso. ¿Ves? Deberían cruzar las aguas. Huh. Parece que se van a ir a la floresta ahora. Ahí está. Espera, espera, espera. Voy a agarrar las armas. Perdóname. Sí. ¿Has visto? Estamos... Estamos buscando a nuestro amigo. A un amigo. No creo que esté aquí. Ahhhh. ¿Has visto... Un tipo de... Un tipo de estranho? Un tipo de... Formal? Un tipo de... Formal? Un tipo de... Formal? Un tipo de cana. Parece mucho como este. No. ya estuvo bueno a la verga con todo el puto a la verga vamos vamos no 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 suelto suelto a la verga yo no se nada se lo llevaron a una cabaña junto a los maizales junto a la mansión pues a dormir a los robos a ver que traen nos van a hacer gratis los golpes vámonos ya he pasado suficiente tiempo podrían ser mil cosas vendería a su propio hermano más o menos He aprendido eso. Jajaja, lograr ser afortunado y desafortunado lo ves. Tomás estamos rodeando la mansión. Llevo el arma por si las dudas. 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 Tengo una idea. Tengo una idea. Llevo el arma por si las dudas. 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 Rrm se las dudas. Llevo el arma por si las dudas. Tengo una dudas. Esa le da. Lo es una dudas. Llevo el arma por si las dudas. El arma por si las dudas. ahhh te escucho por aca le pegue le pegue le pegue ¿dónde? asi traen dinero los weyes por aca ni nada cuanta se cae este wey y 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 las dos piernas en la cabeza nomás falta una mano vámonos a ver a ver qué trajiste y 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 un tercio de eso y 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 munición de rifle arma de repetición revolver flechas cuchillos que era esto? envenenados aceite para armas trozo del periódico asalto al first nacional panc buscan a tres hombres de copa dante tj dos arraindos a los contenidos por valor de cinco mille es parte de amigos y vamos a liberarnos de oro para que algunos conozcan los beneficios de la civilización Han de haber sido los ladrones de Lemonade Son los únicos patriotas Otra vez ya le creció la barba Se la quito y le vuelve a crecer de bola Aquí está Micah en la tienda de Dodge Bienal integrados son los pacificadores Bueno, como sea, no estoy seguro de que toda esa línea de pensamiento sirve a ti o a mí muy bien Ahí aligera un poco la carrera ¿Estás curioso? Sí, señorita ¡Dutch! 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 ¡Es paz, Dutch! Los Driscoll Quiero decir, creo que hay un camino ¿Qué de la tierra estás hablando? Haz las palabras correctamente, fat man ¿Tienes un poco de los Driscoll boys? En la calle en la ciudad? Las cosas se van a quedar malas Pero sabes como estoy en una pelea, ¿eh? Como un tigre de corralado Como un tigre de corralado En todos modos, de alguna manera no lo ha hecho Pero, llegamos a hablar Y le sugieren un parley Para terminar cosas Como un señor Un señor Combe o Driscoll ¿Has perdido tu mente? Siempre nos dicen, Dutch Haz lo que tiene que ser hecho Pero no luchar contra las guerras No es necesario luchar ¿Quieres un parley? Es una trampa Es una trampa Por supuesto, es probablemente una trampa Pero ¿qué tenemos que perder para descubrirlo? Estar disparado No estamos disparados Porque nos protegemos Es una trampa Si disparas a muchos de ellos Si no es una trampa Es una trampa Es una gran oportunidad No veo el punto en todo esto Es una oportunidad Tengo que tomar Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo ahora no necesitamos tígeres monta pues morri vamos entonces sabes, yo he peleado con comb por tanto tiempo ahora no puedo recordar un momento cuando era diferente Que no se te olvide Salvarás vidas Como dije, estoy nervioso Si tu me proteges ¿Puedo ir? Si, ahí, ahí, en el barrio O, Driscoll, de los ojos No me gusta, mirar en nosotros Nosotros estamos cerca, tu las ojos muy pronto Poco seguras. Que son puras pendejadas los dos. Que son puras pendejadas. 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 ¿Cuál de todos? Que son puras pendejadas. 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 Que son pura pendejadas. Que son puras pendejadas. Arthur Morgan con el viejo Dutch No seas mentira L'escalante Lovede 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 Loan angry to atch in to rescu you Grab all of you Hand you Then disappear You only met with him to grab me? Of course You'll be so mad He'll come raging over here And whole lot of you And the law will be waiting for him Arthur Arthur I miss you I miss you I miss you I miss you Tien de cabeza el wey Ya se vio Ahora si te se servirá para alcanzar la lima Vamos, vamos Se ve bien curadillo Se ve bien curadillo Ahí está Calentar Ah, le dieron en el hombro el escopetazo No La verga Va cerrar la herida No quiero ir a México No quiero ir a México Que bebe Ya se ve bien En un momento Que en el que? la verga cuchillo arrojadizo no trae armas trae nada y no hay nada aquí estoy en un tiro no mames que pego aquí están mis armas culeros no verga ¿quién me pegó? ¿dónde está el arma? hijo de puta recoge el arma saquear ahí me parece recuperar armas de Arthur ahorita me pareció que hay un cuadro recuperar armas de Arthur cierro la pinche puerta cerrar cofre tengo un cuchillo todavía recuperar armas ándale güey cúbrete chica las pistolas ni les da donde le apunto ¿dónde estás híjate? mira le apunto a él y no le da apunto a un lado y aparece rojo y es donde aparece el punto rojo ¿dónde está mi caballo? ponte las armas buenas que estas no trae a puro rifle no sé por qué trae a puro rifle larga se va desmayando ponte la escopeta con la escopeta aunque no les apunte bien aunque no les apunte bien les pega se va desmayando el güey llévame a casa se desmayó el güey pues y le apunte bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arthur. I told you it was a setup touch. Oh, my boy. My dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan. Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. Yeah, I got you. You're safe now. Yeah, that's pretty. It does. Yeah. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. No. Malala. No. No. Man out. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. La barbota. Como le creció la barba al güey. Y ha recuperado del hombro. Bienaventurados son los pacificadores. Desde el comienzo se veía que era una trampa. No. Hola. Buenas tardes, Arthur. Cuenta que el viento no cambiará. Oh, darte, Arthur. No quería hacer la cabeza se volviendo. O, ¿qué te da. ¿Qué estás diciendo? quién era el que estaba cayón sí que no 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 por lo tanto. Ok, bueno, hablaremos más tarde. Bien, Arthur. Don? Oh, me encuentro en tus pies. Ha, ha. Toda esa mierda que te dio a mi después de ese ataque de wolfa. Sí, supongo que ahora estamos en paz. Ok, te encuentro luego luego. Sí. Escucha, Morgan. Me siento. Me siento. Me pensé que me dispararían a mí, no a tú. ¿Qué pasó? Ya, todo lo que fue raro. Estuve esperando por ellos nos saltar, y luego salieron, y asumimos que nos encontraríamos en el camino de vuelta. Nunca apareció. No. Estaba recibiendo tratamiento especiales de precios de Colm O'Driscoll. Ah, así escuché. Me siento. ¿Qué? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me mira? ¿Qué? 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 Bien, ¿Qué? 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 se andan peleando lo que tú digas se fue el puto quiero ir a rasurar la pincha barba de vagabundo que trae estoy firmado solo Dandy, perdón, solo Dandy ¿Estás seguro que estás bien? Estoy bien. Bueno, si te necesitas algo, te déjame saber. Bien, te veo luego luego. Bien, Arthur. ¿Vas a ir? Estoy dormido, Mr. Escuela. ¿Morning? ¿Morning, mister? ¿Quita con la roca? ¿Quién dijo eso? ¿Oncon? Vamos a rasurarnos y vamos a la T. Es la única que queda aquí. Trepicha barba de vagabundo. ¿Qué es lo que pasa? No, nada. ¿Cómo te gustaría ganar un dólar? ¿Un dólar? Claro. Bueno, ir a la vie de Arthur Morgan. Preguntarles sobre la pared. Que hijo de... No hablar, no, no me deja hablar con él. Me saca la vuelta, el puto. Vámonos. Latera, aquí. Sí, es aquí. Está ocupado. ¿Por qué? Bueno, sé que piensas que soy un profundo profundo. ¿Qué? Un hombre de palabras, y no tan chico. No soy un hombre de todo. Bueno, creo que eres tan deslizante como un hilo en un salón, pero aún un hombre. Porque creo que... He encontrado algo interesante. ¿Has ever robado a un coche? No, nunca. ¿Quién hubiera pensado? Claro que he robado a un coche de coche de coche. ¿Y qué es el problema con los coches de coche? ¿El hombre armado intentando poner un coche en tu cabeza? No muy bien. Las odds. Quiero decir... ¿Es la pena robar? A veces. Lo sé. Pero... Bueno... Si quieres venir conmigo, te puedo introducerte a un nuevo amigo mejor. Y... Él va a darte todos los coches de coche de coche de coche de coche de coche. Puedo necesitar toda la vida. ¿Cómo encontrarás tu amigo? Ruedes. Y ruedes. Porque... ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, pude la camino y nos encontramos. ¿Verdad? 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 ¿Cómo te acabas de terminar aquí? Puedo preguntarte lo mismo de ti. Tengo un poco de compromisos sobre esto. ¿Unos gastos que cubrir? ¿Qué gastos? ¿Qué gastos? ¿Gentlemenes, canes y rabos para sacar las tazas? Entre otras cosas... Tengo un buen negocio por un tiempo. Tienes en una compañía de minas de oro. ¿Verdad? 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 Con esa地a por un poco... ¡Y les he hecho lo que es! Todos con sus fuerzas ad Entendidos, chico gras... Pero sabes, Todos esos chicos debes de mirar.. La grandadena gente aquí con otras dos familias. Esto es una pequeña mañana. Las personas hablan. He tratado de mencionarlo a Ausea... Pero sabes como él está. ¿Oede lo mismo? Siguiente caso... Tienen marcho para las tasas storedales... Diseguaran del fondo de oro confederado... Cuando questi están empezando con algún arono... A metimelo te presentar con algo en abandono. ¿algo real? Podemos acelerar fuera. Yo haré las presentaciones, Arthur. ¡Qué glorioso edición! No hay nada de eso. ¡Vamos! Regresa un poco y déjame hacer la conversación. No queremos que lo hagan. ¡Oh! Apenas me olvidé. Visiblemente, el pueblo se puede encontrar en la ciudad. ¡Oh! 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 ¿Qué carajo ves? siga me se ve que habla alguien parece que varios trabajadores de la sesión están implicados últimamente este fue el otro mic no suena como que te dejaste a alguien vivo para reconocer a ti así que no me preocuparía demasiado querido chico todo este problema estos hombres se han convertido a los celebradores, ¿no? pronto estarás en la frente de una novela morada y la muerte de la muerte nos esperamos que estemos de mucho tiempo antes de eso Dutch tiene un plan si algo se pasa mal nos reunimos aquí en esta cruz ¿ok? aquí estamos, este es el lugar este es el lugar aquí estamos, ¿no? aquí aquí espero que no necesitamos no, mejor ser seguro que me siento ¿qué pensaste? bueno, según esto el lute está en una caja fuerte que está en la parte le voy a poner una pequeña performance y tú puedes esconderse que quitar la mercancía ¿una ganzúa? bueno, espero que el silencio completo no sea necesario pero te deseas que tuvieras tus puestos esto es damson oh, muy bueno, viejo y muy bueno por supuesto, si todo se pasa mal puedes esconder tus armas como lo que normalmente te hacen muy bien estaré aquí pronto llegará pronto ahí está ahí está justo en tiempo vamos mantengan tu distancia para que no te veas y por favor dejad esa pena en su bolsa para en vez ¿por qué hay que dejar la pistola en su fondo? No, no, no. Hola. Espero que no te preocupes mi cantar. No en todo. Estoy preparado para un show. Es un barato libre. ¿Has dicho un show? Es una pequeña beneficia de un opera. En Blackwater. ¿Puedes dormir? Señora Chester Danson. ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¡Puedes dormir! ¡Puedes dormir! Que tenga la diligencia y tu avance. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puedes dormir! La audiencia de Nueva York. Estaban bastante cruel. Los Nueva Yorkes son frígidos y fríos que creen que los venezolanos no saben nada sobre la cultura. No podía concluir más. ¡Venga yo! ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¡Es una messa pequeña... ¿Puedes darle algo para mi? Estoy buscando un suprano... ¿Que? No, no, no. ¡Vaña Damsen! ¡Gracias por la ciudad! a la parte del sur del mundo muy bien y y y y y y me llevo las armas por si las moscas ¿por qué no se calla refugio de este hombrecito? mrs damson magnífico leímosis para la interrupción adiós ni cuánto se dieron un trabajo discreto amigos en las muy buenas para obtener información de las diligencias ah, le dijo que fuera con Bill una vuelta en un pueblo con encanto por eso está parpadeando Bill si no tienes más operas para robar i 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